Aprender sobre postres, costura, mecánica o bien inglés son parte de los programas que se ofrecen a la población en el Instituto Nacional de Aprendizaje en Pérez Celedón. En la sede generaleña se brindan a la población 140 programas con el fin de que se saquen un técnico. Ya en la institución se trabaja en el cupo para el 2017. Como parte de este proceso, días atrás se llevó a cabo la feria informativa para atender a las personas que están dentro del programa Puente al Desarrollo del Instituto Mixto de Ayuda Social. Los programas de gobierno nos dan la orden que demos prioridad a Puente al Desarrollo. Habrá alguna oferta que por algunos requisitos es posible que no sea llenada. Entonces es posible que luego tenemos una inscripción para completar aquellos programas que no fueron completados. Pero fundamentalmente la idea con esto es atenderlo y si solo llenamos el faltante, probablemente en noviembre. Muchas personas matriculan en esos cursos y otros participan por medio de los módulos que se realizan en las comunidades. Porque son programas, se acuerda que son programas que tienen varios módulos. Hay programas que son algunos muy cortos que duran alrededor de un mes o como otros que duran más de dos años. Entonces algunos programas se traslapan a otros años. Para participar se hace todo un proceso de selección. Hay que hacer un proceso. No todos participan como en el curso de capacitación. Algunos son de certificación, otros vienen asesorías, otros van, no en el centro de San Isidro, sino que van a acciones móviles. O sea que los cursos que tal vez atendemos en las comunidades. Entonces la gente que se va a atender aquí, no solamente en el centro de formación. Pero no todas las personas que se inscriben también tienen que pasar un proceso de selección, de pruebas. Y tratamos de atenderlas en el 2017. Y si no, la atendemos en el año que sigue. Porque la idea de hoy es por lo menos tratar de registrar la máxima cantidad que podamos atender para el año que sigue. Para noviembre se espera tener la lista completa de todas las personas para el próximo año.